¡Suscríbete al canal! Y muy para la izquierda Ahí estoy susurrando ya Muy para la izquierda Aquí estamos en el... Esto, digamos que vamos un poco para atrás Ahora, ¿vale? El día 5 ya empecé en un nuevo servidor Que era el servidor de Ajol Que ya veréis que aún ha cambiado un poco más En el siguiente día Y este es el último día del servidor Psychogenesis O así, parecido, donde estábamos antes El último Se parecen Se parecen porque aquí está el Kresyanunaki Todo esto Que ahí me fui por una zona Y ya me estaban atacando a lo bestia Hasta que me mataron Dimorphodon Aún no me sé los nombres bien, ¿eh? A día de hoy Que tampoco juego tanto No sé en qué ahora estoy Pero podría saberme algo más Por aquí abajo Pues vi una cosa que yo No había visto bien todavía Este vídeo está editado, ¿vale? Y lo estoy retransmitiendo encima No lo ven, pasa alguna vez Cuando juego de noche Estoy ahí con la voz Lo quita, ¿veis? Cuando hable ahora lo veréis Yo jugando con Arky Susurrando Las vallas que hacen ahí Tocely le meto una voz encima Electrificadas Vallas electrificadas Con una puerta roja Que también a veces es una puerta gris Que es cuando está abierto al público Digamos Con una puerta con fuego, ostio El Jurassic Ark Eso es el mod del Jurassic Ark Que chup La música y ya hay La casa de Jurassic Ark Jurassic Ark Yo aún no lo había visto Y yo, ¿esto qué es? Jurassic Ark ¿Eso qué es? Tome, 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 tome ¿Eh? Hostia, tengo aquí un tiranosaurio Lo que pasa Es que Estaba fuera Qué raro Es un parque jurásico Un parque jurásico Pero Ahora mismo Yo estoy fuera ¿Vale? Del Jurassic Ark Y estoy fuera Pero es que fuera Dices Whatafor Es que Un brontosaurio En huesos Un esqueleto De brontosaurio Un brontosaurio Esqueletico Pero con silla y todo Esto es un momento muy morte Por eso Muy morte Un momento muy morte Mira, tengo pared de metal Tranquilla de metal Quiena algo metal O sea Dentro de Jurassic Ark Normalmente hay La peña pone a sus bestias Tuneadillas Pero es que estoy fuera Y están ahí como parados Mira, parece todo de adorno Porque Como muestra Estoy pasando un montón de Este en play A ver Que lo he visto ya Dice Ah, que pana Esto ya lo he visto yo antes Bueno Es como una muestra De bichejos Pero es que no están Ni tameados Ni nada Están ahí de muestra Fuera de un Jurassic Ark Hay dragones y todo Lo pondrían ahí de adorno No lo sé Si el mod hace esto automáticamente Con la ala verde Están ahí todos mirando para delante Quietos Todos quietos Pero tameados no es Al lado de Jurassic Ark Este de la puta bomba Uy, hay terres de colorines No lo sé Quizás están tameados Y están en parar En el quedarse quieto ahí Es que es demasiado raro Con el tenusorio No sé si volveremos a ver esto En el servidor nuevo Ni nada Que está bajando delante No sé Esto es de alguien, tío No sale ni el nombre Ni nada Está como pintado Es eso No sale ni el nombre ¿Sabes o no? Tendría que salirme el nombre ¿No? ¿Esto que me traes? Una foca Es muy raro, Juan Son de adorno Son de adorno Son estatuas, tío Pero están todos guapos, eh Y no estoy dentro del Esto es muy setado El King Kong Un orangután Todos aquí como de adorno ¿Sabes? O orangután El airdrop acaba de llegar Mira, es en... ¡Hala, tío! Estoy en el sur No me he dado ni cuenta Yo esto me lo vi de rebote Porque yo le di a salir en el norte Que es donde teníamos la casa Aquí, nuestra zona Pero no sé por qué Si querés salir en el sur No entiendo Vaya locura Un airdrop Que te da cositas de metal Cuatro mierdes Tillas de metal Cuatro cosas Ya, ya lo verás Ya lo verás Son como estatuas Los animales no están muertos Porque están respirando, eh Ahora sí sale Reclamo permitido en cinco horas Aquí se me salió uno Anto Gigantosaurus Nivel 230 Raptars Raptars, tío Esta peña, tío Pues sí, era de la barrera de Alien Estos han salido antes en una casa, eh Los Raptars estos Estos tienen un buen material aquí Sí También Reclamo permitido Son de los Raptars estos King Kong 388 Un King Kong Como con King Kong No es un orangután, no es King Kong No es un orangután Es King Kong Que de meto, ¿no? No No, vea, no Estos han pasado juego ya Se han pasado juego ¿Qué hace? Mira, tiene la boca y pegas O sea, estos saldrán con los Moos, ¿no? Todos estos Y ya los tienen Los han pasado aquí De colorines Y la casa esta Se la de los Raptars Una araña, tío Una cucaracha Una araña gigante Pero esta no es la que se invoca, tío Sí ¿Araña o Brodmother? Brodmother Pero nada La araña madre Después de ver esto, tío Yo dejo el juego Después de esto lo dejo, dice Después de esto dejo el juego ya, ¿no? Bueno, no Vamos a tener algo así Un día nuestro Cuidado Cuidado Ay, que me mata ¡Aaah! Un codrido No, no Sarcosuchus Sarcosuchus ¿Qué coño es eso? ¿Sarcosuchus? No sé ¿Sacagorchos? O sea Nivel 200, bueno Ya, entonces, si salí en nuestra casa Es una mierda Un paracolga ya ahí Esta era la casa que nos rompió el dodo En el vídeo 4, ¿vale? El dodo amoroso El dodo gol aquel Que ya estaba reconstruida Que es la misma, la misma Vale, que el 5 No hemos ido al nuevo servidor de A-Hole Esto es del anterior, ¿vale? Lo recalco, ¿no? Que es el último día de Psycho Genesis Después de esto creo que desapareció esta casa también Y ya No, no, no Desapareció el servidor No sé Ha cambiado el nombre Está en beta ahora Prueba, yo qué sé No era un servidor estable Me cago en Déjame Venga El rifle ahí Encierra, encierra, no Encierra lo que lo mato ¿Lo tameo? Ya no se puede tamear Así, claro Para tamear Tienen que ser dardos tranquilizantes, ¿no? ¿Verdad? Pero con cartuchos de copeta Parece que hay que tamear poco No sé que aguanta, ¿eh? Para tapar, para tapar Y al final Yo me quería O sea, yo estoy editando este vídeo así encima Porque Se me ha quedado atrasado Del directo anterior y todo Que ya me he empezado en A-Hole Y voy a empezar en A-Hole a jugar Quizás Toma Quizás por las noches Y volveré a hablar encima así No pasa nada A ver, cuando jugué por la tarde Yo voy hablando en el momento Pero bueno Sale la barra Hostia Hay Una flecha tranquilizante Superiores Flecha tranquilizante Superiores Allí, en frente Habla El colega Qué grandes son, ¿eh? Los T-Rex Más bichos para casa Lo has terminado El arqui que se... La mía está en secreto Yo no sé Si os voy contando Ya lo que haré El siguiente día, ¿no? Esto es como despedida De Psychogenesis Que estuvo bien Pero como no es un servidor estable Entre este El anterior Uno PvP que estuvimos No me da nunca Margen No me da nunca tiempo De hacer una Historia en condiciones Y claro Como encima No lo juego mucho Si lo jugara cada día Pues me daría tiempo, ¿no? Pero luego Al final Se jodirá la historia Cuanto más lleves avanzado Más te putea Luego Que se joda Joder server Que hagan wipe Que se cambie de nombre No sé Cosas que hacen los servidores Como no son servidores oficiales Tengo 8 solo Porque no me ando más Pero vamos pa' ya Carme de primer Carme de primer Nivel 49 Ah, vale Pues mirad Ahora mismo en el hall Tengo nivel 44 ya Estoy intentando tener mucho nivel Pensaba que nunca había llegado A nivel 44 Pero si, aquí era 49 ya 50 Llegaría En el hall Quiero tener Un nivel guapo O sea, estoy practicando Para entrar Y Hacerme una casa En una cueva Que tenemos ya Qué buen sitio En el mapa Valhalla Me parece que aquí también Era el mapa Valhalla Aunque no me da la impresión Pero yo tenía el moti instalado Vamos Entonces Eso por tirarme Dentro de la isla Me quiero hacer ya Directamente Porque ya con el nivel 44 Puedo hacerme ya Directamente La casa de metal Porque tal y como está La hall ahora Hay de todo Bastante Se puede conseguir de todo Y menos piedra Digo, papá Una casa de piedra Paso Casa de paja Nada Casa de madera Ya da igual Directamente Empezar a hacerme La casa de metal El objetivo Pues Es que yo En el primer Gameplay De la hall Definitivo Porque en el directo Estaba hall En el directo No sé Pero no me hice Mi casa Ni nada En el directo Que hicimos Anterior a este Ya estábamos en el hall Pero nada Domesticao Para No sa Para 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 Como me cuesta Los nombres Para sa Para sa Pues el directo Anterior Que fue El de Ya Empezando En el hall De una Dejalo de mascota Tío Que la gente No vale Para nada Puede Suelta Puedes Suelta Arriba Para llevar piedra O algo A ver Es tan pequeño Tío Entonces Para que lo tameamos Si no vale Tío Pero para algo Valderá La mascotilla La mascotilla Da igual No te lo mate Ni lo ponen de silla Tío Ya no vale Tío Ahora Lo tameamos Y lo matamos Este crey Esto no puede ser Que no las personas Ya tenemos carne Mira, mira, mira Esa es peca, mira Esa es la carne buena No tiene pichos grandes Te raves por allí Ya, ya Pero con ese corazón Con eso me hace la escopeta La escopeta no puede Si no Si no Tardos tranquilizantes Con la escopeta Estaría bien Eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Un raptor aquí, ¿no? Un carmosaurio Que no sé de dónde me caen Un raptor Un raptor Espérate que le tiro la escopeta Esto es dios No ven, ¿eh? No sé dónde me caía No, hombre Me caigo en su estampa Casi me ha matado Estaba ya sin nada, tío Eh, hombre Este lo iba a matar Hombre Esto que es Qué bonito, ¿no? Todo, también Están domesticados Esos No nos van a tocar Pero Ahí Pues eso No sé qué contaros, chicos ¿Y ese? Aquí nos quedemos guay En Psychogenesis Pero luego le han cambiado el nombre Ese es bueno Ese es el víboro Ese es el víboro Ese es el víboro ¡Joder! ¡Feo! No me sé los nombres, yo aún, te lo digo ¿Ese qué? ¿Ese no se ve para algo o no? Es que no lo he copiado No deja tamearlo ahora Está comiendo Pero ahora que deja inconsciente, ¿no? No hace falta, eh O sea, a veces para tamear No hace falta Te acercas con la E y le pagas la comida O sea, es que no va a dormir Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, me está abriendo Uy, uy, uy Uy, 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 uy Hija de puta Mira, mira Mira el que iba vaya directo Pues se me ha ido Es difícil Yo voy a intentar En el ice hall Ahora Renovado Voy a intentar Domesticarme Un águila de estas Un... Esta flecha Es chunguísimo Se me ha olvidado el nombre Bueno, un águila Intentaré que tenga nivel Incluso Para que luego Con ese águila Yo viaje a sitios Donde haya mucho metal O a unos monos Que hay de un mod Que te dan muchas piezas De metal y cosas Ellos Ese va a ser el objetivo Que hay que hacer en el hall Por eso no Tampoco Ya lo Grabaré las voces Después también Porque igual me tiro Todas las noches jugando O de muchas horas Para conseguir hacer eso Que quiero No Hombre, es tranquilizante Y se las come El servidor de ajolo Ahora mismo Está como este De chetado O más Yo creo que más Joder, se va Si, me ha dejado Mi moto Pero habrá que darle Nuestra casa Está en un sitio seguro Ya la veréis Cuando la haga Nuestra zona Está en un sitio seguro Porque es dentro de una cueva Pero a la que salgamos De esa cueva La berfi está loca Un argentavis Es lo que me hace falta Que también podría Con un telanodón Pero ya ha puesto Mira por un argentavis Que puede llevar más peso O lo que sea Y si tengo que viajar A por metal Pues mira mejor Va a coger cariño Y la piraña Venga, venga Que mal sitio Que mal sitio Ahí de mi cara Tora cara El T-Rex Cuando no estaba yendo a por él Entonces me viene a por mí Yo me pongo en casa Y me atrapo Me pongo el PC Me pongo el PC en casa Y me atrapo Dice Me quedo aquí Ahora más de casa Y ya tengo para rato Dice Aquí he dejado el juego Hasta aquí Hasta aquí Ya no juego más al Ark No es verdad Pero hasta aquí Ya no juego más En el Saigo Genesis Escapo El Ark y lo consiguió Rihanna 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 Pues nada chicos Creo que queda poco ya Esta es la despedida De este servidor Psychogenesis Me pareja Que hubiera durado más Yo y Ark Hubiéramos seguido aquí Con la casa en común Y tal Pero Con la casa de piedra Nomó grande Pero bueno Al menos La balsa Hasta aquí el día de hoy Hay que suscribiros al canal Para no perdernos de vista Ayer Hasta el siguiente día De vista Un abrazo Adiós Adiós Adiós